Ha pasado apenas un mes desde que comenzara el año. Este año que te habías propuesto que en lo personal, en lo profesional, fuera recto, lineal, sin desviaciones. Pero tras estas semanas, todo ha vuelto a complicarse, todo ha vuelto de nuevo a torcerse. Y tú te desesperas porque no sabes qué tienes que hacer en tu vida para que por fin te vaya bien. Mi nombre es Jesús Arroyo Fernández, soy consultor de Estrategia y Comunicación y hoy quiero hablarte de la percepción. Porque a todos nos gusta percibir que vamos por un camino recto, que sabemos a dónde vamos. Pero rápidamente nos damos cuenta de que no es así, que nuestro camino, que nuestras líneas están torcidas. ¿Y sabes qué ocurre? Esas líneas no están torcidas, están rectas. Fíjate bien, acércate. Están perfectamente rectas. Lo que pasa es que tú las percibes torcidas. Y lo mismo puede ocurrirte en tu vida profesional, en tu vida personal, que percibas que todo está torcido, pero no es así. Ten cuidado con tus percepciones, con pensar que todo está mal en tu vida. Lo importante es saber a dónde vas y sobre todo, ir acompañado. No vayas solo. Pide ayuda si ves todo torcido, para llegar, para tener la vida, el trabajo que te mereces. ¡Gracias! Gracias por ver el video.